El verdadero motivo por el que Rocío Flores prefiere borrar de su vida a Andrea Janeiro. A diferencia de su madre y otros integrantes del clan, Andrea Janeiro cumplió la mayoría de edad y eligió mantenerse alejada del foco público. Al igual que Rocío Flores, la heredera de Belén Esteban no tolera las polémicas familiares y prefiere esquivarlas porque le causan un gran sufrimiento. Desde muy pequeña, Andrea Janeiro ha encontrado múltiples coincidencias con Rocío Flores quien también intenta esquivar el foco mediático y, a pesar de su participación como colaboradora en el programa de Ana Rosa, no se siente muy a gusto en los plató de televisión. Durante años, la heredera de Jesulín de Ubrique y la hija de Antonio David Flores han mantenido un excelente vínculo y han compartido cientos de planes juntas. Para la mayoría de los reporteros, la relación entre las jóvenes famosas era completamente desconocida. He cenado muchas veces con ella en el comedor de Telecinco y ha llorado conmigo, desvelaba la hermana de David Flores. A pesar del gran vínculo, la situación entre Andrea y Rocío se ha enfriado en este último tiempo. Lamentablemente, ya no se dejan ver juntas y todo indica que se podría haber dado un quiebre en su relación de amistad. Según ha trascendido, la heredera de Rocío Carrasco ya no aparece más por la casa de la colaboradora de Sálvame. Según fuentes cercanas a las jóvenes, Rocío Flores le habría puesto un punto final a su amistad con Andrea por las declaraciones que ha hecho Belén Esteban en Sálvame. En reiteradas oportunidades, la princesa del pueblo ha defendido a Rocío Carrasco y se ha despachado a gusto contra Antonio David Flores. Ante los dichos del ex Guardia Civil sobre su presunta crisis matrimonial con Olga Moreno, Belén Esteban se ha pasado al bando de la hija de Rocío Jurado y ha preferido creerle a ella. Al parecer, esto le habría causado un fuerte malestar a Rocío. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!